La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! 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 Un saludo de paz y bien para todos. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, especialmente quienes nos siguen en nuestras cuentas en Instagram, Facebook y YouTube. Por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo. Por la salud de todos los enfermos. Por el eterno descanso del Padre Stephen Horney, Juana Nadales, Doris Celina Sánchez Uribe al mes de su partida, Marina Suárez Sánchez, José Domingo Sánchez Manrique, María del Carmen de Escalante, a 12 años de su partida, por todos los fieles difuntos. Que el Señor les conceda la paz y la felicidad eterna en su reino. También oramos por los benefactores de Radio Natividad y por las intenciones del Santo Padre y el Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario Moronta y de la Iglesia Universal. Por cada ser humano que necesita de nuestra oración, iniciamos esta Eucaristía con fe y devoción. Nosotros somos el pueblo redimido por Dios. Anunciemos las maravillas del Señor, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, humildes, reconozcamos nuestros pecados. Imploremos el perdón y la misericordia de Dios sobre nosotros y sobre el mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, inclina nuestros corazones al bien, a fin de que en el continuo esfuerzo por elevarnos a Ti, podamos vivir plenamente el misterio, Pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con fe y atención la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía, algún tiempo emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galicia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y siendo de fe, de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Dios es el Rey del Universo, aleluya. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor, de gozos llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos, reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque Dios son los grandes de la tierra. Por encima de todo, de todo, Dios está. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Que por las palabras de este Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Escuchamos con atención la meditación del día de hoy. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio que hemos escuchado, junto a las lecturas, nos hablan de tres cosas importantes para adquirir una identidad cristiana mejor. La primera lectura nos muestra cómo Apolo, luego de recibir el bautismo, el bautismo predica sobre Jesús y logra convencer a los judíos y demostrar a través de la Escritura que Jesús es verdaderamente el Mesías. Pero aún le faltaba. Y Lidia y otras mujeres que estaban por allí se acercaron para instruirlo más en el conocimiento de Jesús. Nos dice algo importante, que para hablar de Jesús es necesario el bautismo. Pero para hablar más de Jesús es necesario una experiencia con Él. Una experiencia que lleva a conocerle, amarle, seguirle. Y por eso es importante tanto el bautismo como la perseverancia de ese bautismo. Tenemos muchos cristianos que a pesar de ser bautizados no han continuado su bautismo. No lo han continuado en la práctica. No conocen más de Jesús. No buscan vivir más como Jesús. Solo buscan mantener una tradición de Jesús en sus vidas. Y el mismo Papa Benedicto XVI nos recuerda que la fe no es una tradición. Los cristianos no crecemos por tradición, crecemos por atracción. Por sentirnos atraídos hacia Jesús. Y el mundo, ¿cómo se va a sentir atraído hacia Jesús si nosotros no atraemos? Las tradiciones y costumbres son buenas, pero la convicción atrae mucho más. La seguridad, la certeza de que aquel a quien predico lo conozco, lo vivo y busco, sobre todo, vivir más como Él. Esto va a llevar como consecuencia a la segunda parte que hemos escuchado hoy en el Evangelio. La oración. Jesús insiste primero en su filiación divina. Es hijo del Padre. Y esto se lo recuerda a los discípulos para que tengan la certeza que todo lo que le pidan al Padre en su nombre, nos lo concederá. Es como que tenga uno un compañero en el colegio que tenga un papá panadero. Y le dice, vaya que mi papá le va a regalar pan. Y uno va. Y con decir, yo soy compañero de fulanito, el papá le va a dar ese pan. Va a compartir. Porque sabe que estudia con su hijo, que comparte con su hijo. Qué importante y necesario es en nuestra oración mostrar o demostrarle al Padre, mejor dicho, que compartimos con Jesús. ¿Cuántas de nuestras oraciones están vacías de eso? Están vacías de Jesús. Le hablamos al Padre, le pedimos y le pedimos y le pedimos, pero no hay una muestra de amor, de filiación, de unidad con Jesús. No hay una muestra en la que digamos, conozco a Jesús y le sigo. ¿Y cómo el Padre me va a escuchar entonces? He aquí uno de los secretos más preciosos de la oración. Que para que el Padre nos escuche, nos atienda, es necesario demostrarle que ustedes y yo realmente estamos unidos a Jesús. que tenemos una amistad con Jesús. Sin una amistad con Jesús, ¿cómo llegaremos al Padre? Pues el Padre mismo envió a su propio hijo para que ustedes y yo pudiéramos acercarnos a él. Jesús es el puente. La única forma de llegar al Padre es caminando con Jesús. En este sentido, qué importante es entonces que ese bautismo sea el inicio de un verdadero camino con Jesús. Un camino de predicación, de conocerle, de amarle, de seguirle. Y nuestra vida será mucho más que tradición y costumbre. Y muchos en el mundo se convencerán de verdad del amor de Dios. Porque la convicción atrae más que la tradición. es importante mantener la tradición, ojo, importantísimo, pero es necesario mostrarle a los demás, al mundo, que estamos convencidos de lo que vivimos. Lo voy a resumir en una frase muy coloquial. Esto no se trata de rezar por rezar. Esto se trata de rezar con amor, de vivir con amor la fe que se nos ha dado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oración de los fieles. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de las benditas almas del purgatorio, especialmente las almas del Padre Stephen Horney, Juana Nadales, Lloris Elina Sánchez Uribe, Marina Suárez Sánchez, José Domingo Sánchez Manrique, María del Carmen de Escalante, y todos aquellos que han partido de este mundo a la casa del Padre, para que el Señor les conceda la paz y la felicidad eterna, roguemos al Señor. Por quienes están enfermos, por quienes pasan hambre, por quienes padecen injusticias, por cada ser humano que necesita de esta oración, para que el Señor le conceda alivio, consuelo y fortaleza en medio de sus dificultades y tribulaciones, roguemos al Señor. Cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones. roguemos al Señor. Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos las ofrendas del vino y del pan. Quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio sacrificio quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar no es para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor oren hermanos para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Toma y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Toma y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, este es el misterio de la fe. Así pues Padre, en celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto XVI, con nuestro obispo Mario Moronta, nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, nuestro obispo para el vicariato apostólico de Caroní, Gonzalo Antiveros, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María de Jerusalén, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre muy potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos fraternalmente un signo de paz. ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! vida eterna. Usted, y ved qué bueno es el Señor, dichosos quienes se acogen a Él de verdad. Jesús, aquí presente en voz, de forma real. Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan limpio, en que tú, mi Dios, te has hecho tan limpio, en que tú, mi Dios, te has hecho tan limpio. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, y en la cual hemos participado, nos una cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Querida familia, pidan la bendición. Bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Deme también su santa bendición. Dios bendiga, Padre. Amén. Bendigamos al Señor con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.